Nakamas, prepárense para emprender un viaje increíble y lleno de emociones en un mundo lleno de piratas, en donde el mayor deseo es encontrar un legendario tesoro. Hola, soy Silver, y ahora te cuento One Piece. Existe un mundo repleto de misterios y secretos, donde viven personas con sus propias reglas y con libertad. Este es un mundo de piratas, y la marina lucha contra ellos. Hace 22 años, Gold Roger fue capturado, el llamado rey de los piratas, quien fue acusado de diferentes crímenes y lo sentenciaron a muerte. Sus últimas palabras fueron, Riqueza, fama, poder, encontré lo que el mundo tiene que ofrecer, salgan al mar y adueñense de mi tesoro. Luego de eso, lo mandaron con San Pedro, y así nació la gran era de los piratas. Todos se aventuraron al mar para encontrar ese tesoro, llamado el One Piece. 22 años después, en el Mar del Este, conocemos a Monkey D. Luffy, un delgado joven con un sombrero de paja que está en su bote navegando. Él también sueña con encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas, pero para eso necesita una fiel tripulación. Pronto, el bote de Luffy comienza a hundirse, y como él no puede nadar, por algo que sabremos más adelante, se mete un barril para salvarse, y así inicia su primer día de pirata, a donde el mar lo lleve. Luego de eso, vemos una batalla de barcos, en donde Alvida, una capitana pirata muy buscada, está saqueando un barco, ordenando a sus secuaces que se lleven todo lo que encuentren. Incluso, ella misma se lanza para atacar a los hombres de la tripulación enemiga. Quiere saber dónde está el cazador de piratas, Zoro Roronoa, ya que cree que él la tiene en su lista, y como nadie le da una respuesta exacta, masacra a unos rehenes con su garrote. Kobe es un chico tímido y un poco miedoso, que siempre le da la razón a Alvida, y sigue todas sus órdenes, diciéndole que ella es la pirata más poderosa del océano. Por la noche, Kobe limpia el arma de su capitana, y escucha un extraño ruido que proviene de un barril, de donde sale un chico con sombrero de paja, ya que los piratas habían subido el barril antes pensando que se trataba de licor. Luffy lo tranquiliza y le pide algo de comer. Kobe odia a los piratas, ya que tiene la idea de que todos son ladrones y homicidas, pero Luffy le dice que los que él conoce no son así, revelándole que él es un pirata. Aquí vemos un flashback de hace 10 años. En la aldea Windmill, un pequeño Luffy huérfano se emociona porque el capitán Shanks, el pirata pelirrojo, ha regresado de su viaje, y Luffy fue a verlo. Desde pequeño, le pidió a Shanks ser parte de su tripulación, pero L siempre se lo negó, ya que el mar es un lugar peligroso y aún no estaba listo. Entonces, Luffy se subió a lo alto del barco, y con un cuchillo se hizo un corte debajo del ojo para demostrarle lo contrario. Para Luffy, ser un pirata es lo mejor del mundo, pues goza de libertad. Pero Kobe no piensa así, pues no tiene libertad con Alvida y vive esclavizado. Luffy le aconseja que solo se vaya y que nadie le ordene lo que deba hacer. Allí, Kobe se entera que Luffy está en búsqueda del One Piece, el tesoro de Gold Royer, y para eso irá a la gran ruta marítima, conocida también como el cementerio pirata. Pronto, escuchan roncar a Alvida, por lo que aprovechan la oportunidad para escapar. Sin embargo, Luffy hace ruido sin querer queriendo, y despierta a Alvida. El chico sombrero de paja se presenta, diciéndole que no olvide su nombre, ya que será el rey de los piratas. Alvida y sus hombres se ríen de sus palabras, ya que lo ven debilucho, y porque además, ella piensa convertirse en la reina de los piratas. Entonces le pregunta a Kobe, ¿quién es la pirata más fuerte del océano? Luffy le dice que Kobe no tiene por qué responderle, ya que él es libre, y que además le contó que Alvida es mala y tonta, como una vaquita marina. ¿Yo dije eso? Lo que encabrona a Alvida, quien comienza a atacar a Luffy con su garrote de hierro. Luffy esquiva los ataques, y no solo eso, sino que lo hace de una manera inusual, ya que él no es un humano común y corriente, pues su cuerpo se puede estirar. Así que demuestra sus habilidades para esquivar a la capitana, proteger a Kobe e incendiar el barco. Hasta que usa su ataque pistola goma goma para mandar a volar a Alvida, dejando sorprendidos a sus lacayos. El chico de goma pide un bote con comida para varios días, ya que se irá con Kobe. En la isla Zixis conocemos al cazador de piratas Zoro Roronoa, quien visita el altar de alguien muy especial que perdió hace mucho. Allí es interrumpido por el señor Siete, un representante de la organización conocida como los barrocos, y quiere que Zoro se una a ellos. Pero como Zoro no quiere, el sujeto lo ataca. Aquí, Zoro demuestra sus habilidades con sus espadas. Hasta que derrota al tipo S. Mientras navegan, Kobe tiene curiosidad del por qué Luffy tiene el poder de estirarse y conoce su historia. Luego de hacerse la herida, Shanks lo curó, recalcándole que no estaba listo aunque se haga cicatrices. Luffy se enfadó y entre los tesoros del barco de Shanks encontró una rara fruta que sin pensarlo se la comió. Shanks fue humillado en el bar por un bravucón gastroso, pero el pelirrojo no respondió. Luffy presenció eso y no le gustó que Shanks no se defienda, porque pensaba que era un cobarde y decidió irse. Shanks intentó detenerlo, y en ese momento descubrieron que su brazo se podía estirar, dándose cuenta que comió una fruta del diablo, llamada fruta goma goma, que le dio a su cuerpo propiedades elásticas. El sueño de Kobe es ser parte de la marina para proteger a las personas indefensas. Luffy lo anima a que cumpla su sueño y piensa ayudarlo, por lo que irán a una base de la marina para conseguir un mapa que lo guíe a la gran ruta, y además para que Kobe se inscriba. Por otro lado, conocemos a Nami, una chica de pelo naranja que es una astuta ladrona y navegante, fácilmente roba el barco de unos tontos piratas que caen en su trampa. Luffy y el chico de lentes llegan a Shellstown, y lo primero que hacen es ir a comer. En ese lugar también está Zoro, quien pide un trago. Bueno, casualmente, Nami también está por esos lugares, buscando aprovechar una oportunidad. Pronto, una niña le ofrece a Zoro unas bolas de arroz, pero por accidente, ella le tira la comida a un rubio castroso llamado Helmepo, quien se molesta y pisa las bolas de arroz. Zoro se enfada con él, prueba del arroz del piso, y luego le ordena al castroso que también pruebe la comida y se disculpe con la niña. Pero Helmepo se pone desafiante sacando su espada, así que Zoro se enfrenta a él y a sus cadetes que son de la marina, demostrando una vez más sus habilidades. Lo que emociona a Luffy, quien ve su destreza, y Nami aprovecha para robar un uniforme de la marina. El castroso le suplica que no lo mate, y que su padre, el capitán Morgan, quien está a cargo de la base marina, le dará todo lo que pida, y lo que Zoro quiere es dinero. Helmepo lleva a Zoro con su padre, Morgan mano de hacha, quien le dice que tendrá su dinero, pero como lastimó a sus marinos, lo castigará 7 días expuesto en el patio, sin comida ni agua. Morgan le hace una propuesta, unirse a él en la marina, o el castigo en el patio, y Zoro decide aguantar unos cuantos días el castigo, de paso se tira un descansito. Al día siguiente, Helmepo ve a Zoro amarrado en una cruz, y lo molesta quitándole su espada, asegurándole que morirá allí. Luffy logra ingresar al patio de la marina a través de unas tuberías, y encuentra a Zoro atado, quien le dice que está allí por su propia decisión. Ambos se presentan, y Luffy le dice que será el rey de los piratas, pidiéndole que se una a su tripulación, ya que juntos harían un gran equipo. Zoro le dice no ni margas, ya que Zoro mata piratas, además que le hizo una promesa a alguien hace tiempo, convertirse en el mejor espadachín del mundo. Aunque no acepta su propuesta, Luffy lo desata y continúa su camino por las tuberías, para ingresar a las instalaciones de la base, y conseguir el mapa a la gran ruta. Nami, vestida con el uniforme de la marina, ya se metió a la base para también robar el mismo mapa, y al ser descubierta, se deshace de unos marinos, ya que también tiene habilidades de combate con su bastón. Luffy llega a ese lugar, y conoce a Nami. Él sabe que ella también quiere el mapa, porque escuchó sus planes, pero Luffy quiere obtenerlo primero, y para eso ir a la oficina del capitán. Aunque pronto, se ven cara a cara con Morgan mano de hacha. Zoro encuentra a Helmepo, y recupera su espada. Nami le dice a Morgan que está escoltando a Luffy, ya que es un prisionero, y al capitán le cree. Así que pueden continuar el camino a la oficina, ya que Nami robó las llaves de Morgan, revelándole que es una hábil ladrona. Entonces, Luffy le pide que se una a su tripulación, pero Nami rechaza la oferta porque odia a los piratas. Ella se entera que Luffy quiere el mapa para encontrar al One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Poco después, encuentran una caja fuerte, aunque pronto Morgan se entera que hay piratas infiltrados, y va a su oficina para detenerlos. Pero Luffy saca la caja fuerte del piso, y sale volando junto con Nami. Ya abajo, ellos dos se enfrentan a la gente de la marina, que son muchos. Minutos después, Zoro aparece, y toma la decisión de ayudarlos. Así que los tres trabajan juntos, y Morgan llega para enfrentarlos. Aquí empieza una super batalla, hasta que Zoro decide usar su técnica de las tres espadas para pelear contra Morgan. Luffy le da el golpe final con un patadón elástico noqueando al capitán. Después, los tres llevan la caja fuerte hacia un barco, y Luffy ya piensa que son parte de su tripulación. Helmepo quiere detenerlos, pero Kobe le da un madrazo dejándolo inconsciente. Allí, Kobe le dice a Luffy que sus caminos se separan, pues él se quedará para formar parte de la marina y ser uno de los buenos. Así que cuando se vuelvan a ver, serán enemigos. Entonces, Luffy, Zoro y Nami emprenden su viaje en barco. Por otro lado, el vicealmirante de la marina, llamado Garp, recibe una llamada donde le informan del ataque en la base naval, donde un tal sombrero de paja robó el mapa a la gran ruta, por lo que debe ir a la base. Un misterioso pirata vestido de payaso se entera que ya se le adelantaron y robaron el mapa. Él es nada más y nada menos que Baggy, quien es muy buscado, vivo o muerto. Cuando era pequeño, Luffy practicaba con sus nuevas habilidades. La camarera del bar le explicó que existen diferentes tipos de frutas del diablo que otorgan distintos poderes, pero aquel que la coma no podrá nadar, ya que el mar le quita su fuerza. En el presente, nos enteramos que para Luffy, su sombrero de paja es algo muy valioso. Nami logra conseguir el mapa a la gran ruta que estaba dentro de la caja fuerte y explica que los mares se dividen en cuatro cuadrantes. El mar del este, oeste, norte y sur, hay una franja de tierra que es la línea roja y la banda que cruza por la mitad es la gran ruta marítima. Un peligroso trecho de islas con grandes ciudades, peligrosos piratas y muchas riquezas, donde posiblemente también está el One Piece. Pronto, un humo rojo invade el barco, desmayando a todos. Pero antes, Luffy se come el mapa enterito. Los chicos despiertan encerrados dentro de una caja. A Zoro le quitaron sus espadas y a Nami su equipo de navegación. Afortunadamente, Luffy menciona que no perdieron el mapa. Cuando la caja se abre, se dan cuenta que están en la presentación de un circo y el público son personas obligadas a ver el espectáculo y aplaudir. Pronto aparece el capitán, el pirata payaso Baggy, quien quiere obtener el mapa a la gran ruta. Luffy se presenta diciendo que será el rey de los piratas, algo que Baggy también quiere ser. Y luego se entera que Luffy es un usuario de una fruta del diablo. En la base, vemos que Kobe se enlistó en la marina junto con Helmepo. Allí conocen al vicealmirante Garp, héroe de la marina, quien capturó a Gold Roger. Garp se fija especialmente en Kobe. Zoro y Nami son encerrados, mientras que Luffy es estirado para ser torturado y que confiese dónde está el mapa. Luffy no quiere contestar y Baggy descubre que lo más valioso para él es el sombrero de paja que su ídolo Shanks le dio. Luego Baggy toma un niño del público para torturarlo y eso encabrón a Luffy, quien se suelta para darle un puñetazo, que literalmente le vuela la cabeza al payaso, pero rápidamente se recompone. Y es que Baggy también es usuario de una fruta del diablo llamada Parte Parte, que le dio el poder de dividir su cuerpo y volverse a unir. Entonces desmaya Luffy. El vicealmirante descubre que Kobe conoce al pirata que atacó la base y que su nombre es Luffy. Luffy es encerrado en un tanque que poco a poco se va llenando de agua de mar, que le hace perder sus poderes. Baggy nuevamente le pide el mapa, ofreciéndole liberarlo y que se una a su tripulación, pero Luffy lo rechaza, pues nunca le dará ese mapa. En un flashback, vemos que el bravucón del bar regresó a molestar y se la agarró con el pequeño Luffy. Sin embargo, esta vez Shanks no permitió que se metan con sus amigos y lo defendió. Aunque Luffy fue secuestrado y llevado al mar por el bravucón, pero una bestia marina volteó el bote, haciendo que Luffy comience a ahogarse. Justo a tiempo, fue rescatado por Shanks, quien lo subió a su bote. En ese instante, la bestia marina salió para atacar y Shanks defendió a Luffy. Luego, él dominó a la bestia con la mirada, ordenándole que se largue. Sin embargo, ya se había comido su brazo. ¿Qué le pasó a mi brazo? En el presente, Luffy se está ahogando en el tanque. Afortunadamente, Nami logra liberarse con una ganzúa. También libera a Zoro y después rompe el vidrio del tanque con su bastón justo a tiempo, salvando a Luffy, quien vomita el mapa. Y Baggy por fin posee el mapa en sus manos. Zoro intenta atacarlo, pero descubre que no puede cortar al espantoso payaso, porque ya está cortado el infeliz y los derriba. Ahora se viene la pelea de Luffy contra Baggy. El payaso es fuerte y usa sus habilidades para atacar a Luffy. Entonces, a los chicos se les ocurre una idea. Encerrar las partes del payaso en cajas, para que no pueda volver a unirse. Y así queda de este tamaño. Lo que Luffy aprovecha para lanzarlo recontra lejos. Luego, libera a la gente del pueblo, demostrando que son un tipo de piratas diferentes. Garb dice que personalmente se encargará de la misión de capturar a los piratas que atacaron esa base, llevándose a los nuevos cadetes. Luffy, Zoro y Nami continúan su viaje y parten de ese pueblo luego de ayudarlos. En un flashback, Shanks se despidió de Luffy porque se fue a buscar el One Piece y el pequeño aceptó que no estaba listo. Entonces, Shanks le entregó su sombrero de paja, con la promesa de que se lo devuelva cuando se vuelvan a ver y Luffy sea un gran pirata. Es por eso que el protagonista lo cuida mucho y es su tesoro. Vemos que Nami oculta algo y se comunica con alguien a través de un mini caracol, informando que ya tiene el mapa. Ahora, conocemos a Usopp. Un chico que desde niño siempre ha mentido diciendo que los piratas ya vienen a su pueblo, asustando a toda la gente. Incluso de grande, seguía gritando lo mismo, pero la gente ya no le cree. Luffy hace la primera versión de su bandera que no le gusta a Nami. El barco se está inundando por un agujero, por lo que Luffy propone que deben conseguir uno nuevo, digno de los piratas sombrero de paja. Entonces, deciden ir a la isla Gecko. Por otro lado, Garp navega en su navío con la tripulación de la marina a su mando, donde también está Kobe y el hijo de Morgan, quien no es tan hábil con las tareas. Baggy regresa a su circo y reúne su cuerpo, cuando de pronto es visitado por un hombre pez de los piratas de Arlong. Baggy se rebusa a ir con él, y el tipo lo noquea. En el puerto, Luffy encuentra el barco perfecto para sus viajes. Una carabela que tiene una máscara de cabra, con el que hace clic de inmediato. Allí conoce a Usopp, quien está limpiando el barco. Luffy les dice a sus nakamas que encontró el barco perfecto. Usopp les menciona que el barco no está a la venta, y él solo es un trabajador. Pero la dueña del barco es su mejor amiga en todo el mundo, y también es dueña de todo el astillero, por lo que los va a llevar a conocerla. El vicealmirante Garp poco a poco gana más confianza con Kobe, y hasta se ponen a jugar. Usopp lleva a los chicos a una mansión donde vive Kaya, una chica enfermiza que vive con su mayordomo y sus dos empleados. Sin embargo, resulta que Usopp no es bienvenido en ese lugar, y los empleados quieren votarlo. Hasta que Kaya aparece con su estricto mayordomo llamado Klajador. Ella sí lo recibe amablemente, y Usopp le presenta disque a su tripulación. Ese día es el cumpleaños de Kaya, y ella los invita a comer. Algo que no le gusta a Klajador, pero termina aceptando los deseos de Kaya. Usopp visita a su amiga en su habitación, como siempre lo ha hecho, para contarle historias de sus travesías en el mar como capitán. Claro, son puras patrañas, pero alegran los días de la chica. Klajador le lleva su té a Kaya. Él la sirve desde hace tres años, desde que los padres de la chica murieron. En la cocina, uno de los empleados prepara una extraña sopa que parece envenenada, pues el mayordomo no es tan bueno. Lo cierto es que es un sujeto muy peligroso que trata de acabar con la vida de Kaya. Por la noche, en la fiesta, conocemos a Mary, el hombre de confianza que administra todas las finanzas de Kaya. Kaya baja muy radiante, acompañada por su mayordomo, y solo se pregunta de dónde lo conoce, pues le parece familiar. Después, todos pasan al comedor. Klajador ordena que le sirvan a Kaya su sopa especial. Kaya cuenta que Mary administra el negocio del astillero desde que sus padres murieron, pero a medianoche ella se convertirá en la única propietaria oficial, porque cumplirá su mayoría de edad. Luffy le platica su idea de comprarle el barco con máscara de cabra, ya que son piratas, y su plan es ir a la gran ruta para encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Kaya se pone enferma, así que el mayordomo se la lleva a descansar. En otro lado, Helmepo interrumpe al vicealmirante para informarle que encontraron un bote abandonado donde estaba la bandera de los sombreros de paja, así que Garp envía a Kobe a la isla Gecko para atraparlo. Mary escuchó que extrañamente los negocios serán transferidos al mayordomo, y no está de acuerdo con eso, por lo que quiere discutirlo con Kaya. Sin embargo, Klajador no lo deja ir, le demuestra que tiene super velocidad y lo atraviesa con unas garras de navajas, mandándolo con San Pedro. Por otro lado, el pirata hombre pez llamado Arlong aparece ante Baggy para amenazarlo, porque no puede robar en sus mares sin antes pagarle un tributo. Para salvarse, Baggy le cuenta sobre Luffy, quien está aprovechando sus mares. Acabó con una base de la marina, robó el mapa a la gran ruta y planea encontrar el One Piece. Baggy le propone ayudarlo con la condición de que le perdone la vida, así que Arlong se lo lleva. En la mansión, Nami se pone a robar cosas valiosas, y es descubierta por Kaya, quien le cuenta que conoce a Usopp desde que su madre murió. Los padres de Kaya le dieron trabajo en el astillero, y él le cuenta historias sobre sus valientes aventuras. Lo que sucede es que, hace tres años, los padres de ella murieron en el océano, y desde ahí se siente muy triste y enferma. Luffy y Zoro llegan a la cocina, donde se encuentran a Usopp. Él cuenta que su papá lo dejó cuando solo era un bebé, y Luffy descubre que el padre de Usopp es Yasopp, a quien conoce porque forma parte de la tripulación de Shanks. Después de eso, Zoro y Usopp deciden ir a la bodega de vinos, mientras Luffy decide quedarse en la cocina para comerse la sopa rara. En la bodega, los chicos descubren el cadáver de Merry, que fue apuñalado por cinco dagas, y Clajador se hace presente. Aquí se revela que en realidad él es Kuro, el capitán de los piratas Gato Negro. Se decía que estaba muerto por mano de H. Morgan, pero la verdad es que tomó una nueva identidad, y Zoro decide enfrentarlo. Pero es desmayado de un botellazo, y Usopp logra escapar. Kuro le ordena a sus secuaces que eliminen los cadáveres, y que no dejen ninguna evidencia. No le da tanta importancia a Usopp, pues sabe que nadie le creerá. Los lacayos de Kuro tiran el cuerpo de Merry y el de Zoro dentro de un pozo, mientras que Usopp corre al pueblo para pedir ayuda, gritando que los piratas llegaron. Y pues efectivamente, nadie le creyó, por haber mentido muchas veces en el pasado. Entonces recuerda que cuando era niño, su madre estaba muy enferma, y ella le pidió que no siga diciendo que los piratas vienen. Pero Usopp lo hacía porque tenía fe que algún día su papá regresaría. Luego de eso, su madre murió. Ahora él se lamenta que nadie le cree, hasta que Kobi aparece, diciéndole que él sí le cree. Usopp le cuenta que el pirata Kuro se hizo pasar por mayordomo para aprovecharse de su mejor amiga Kaya y su riqueza. Kobi se entera que Usopp conoce a Luffy, y que está en problemas en la mansión, así que van a ese lugar. Por su parte, Nami encuentra a Luffy todo desmayado por la sopa que se comió, y se esconde al darse cuenta que el mayordomo y los empleados se acercan. Allí descubre que ellos, en realidad, son piratas. Kuro ordena que arrojen a Luffy al pozo, junto con los otros. Usopp llega a la mansión con Kobi, Helmepo y otros marinos. El mayordomo los recibe, diciendo que Usopp es un mentiroso, y les entrega a Luffy para que los de la marina se vayan tranquilos. Usopp trata de decirles que Luffy es un pirata bueno, y que el malo es el mayordomo, pero como no tiene pruebas, es poco creíble, y se va con miedo gritando que hay piratas. Zoro despierta y hace todo lo posible para salir del pozo, mientras recuerda lo que pasó hace 7 años. Cuando era chico, entrenaba junto a su rival de siempre, y perdió. Su rival era una chica llamada Kuina, la mejor estudiante. Entonces, Zoro la retó a pelear con katanas de verdad, así que al día siguiente, Zoro se reunió con Kuina para su batalla con espadas reales, y comienza la lucha. Sin embargo, no es rival para ella, quien es una prodigio de las espadas, y Kuina otra vez le gana. Después de eso, Zoro prometió entrenar con ella todos los días, hasta que alguno de ellos sea el más grande espadachín del mundo mundial. Usopp llega con Kaya, para avisarle que está en peligro. El mayordomo es un pirata que quiere hacerle daño, y ya dejó tieso a Merry, pero ella se rehúsa a creerle, y le pide que se vaya. Ahora que Kaya es mayor de edad, es momento de quitarle la vida, así que los piratas gato negro cierran toda la casa y van a buscarla. Nami llega con Kaya, y le confirma que la historia de Usopp es 100% real. Entonces, se van a la habitación de sus padres, donde hay una manivela que abrirá las salidas. Mientras, los marinos regresan, Helmepo le dice a Kobi, que Gart solo lo está utilizando porque es amigo de sombrero de paja. Zoro sigue intentando salir, y recordando que un día, Kuina no llegó para entrenar. Ese día, su maestro le dio la mala noticia, que ella murió en un accidente. Zoro no lo podía creer, quedó devastado con la mirada perdida, y fue al altar de Kuina para pedirle al sensei el honor de llevar la espada de su amiga, para cumplir la promesa de ser el mejor espadachín. Ahora, Zoro por fin sale del pozo, mientras Luffy recupera la conciencia, y le dice a Kobi que debe regresar para ayudar a Kaya, del malvado pirata Kuro. Helmepo no quiere dejarlo ir, pero Zoro aparece para llevarse a Luffy. Kaya y los demás encuentran la manivela, pero no pueden girarla, entonces escuchan que Kuro se acerca, por lo que se esconden. Zoro y Luffy ingresan a la casa y se separan. Kuro por fin encuentra a las chicas y las tiene acorraladas, hasta que Usopp toma valor e intenta defenderlas, pero sin éxito. Zoro se encuentra a los secuaces de Kuro y se enfrenta a ellos. Kuro está a punto de matar a Kaya, pero Luffy llega para salvarla y enfrenta al pirata. Y lo derrota de un cabezazo, salvando así a sus amigos. Por su parte, Zoro también ganó su batalla. En agradecimiento, Kaya decide regalarles el barco que Luffy le pidió, y como se parece a Mary, en su memoria nombran a la nave el Going Mary. Luffy le pide a Usopp que se una a su tripulación, porque necesita un tirador experto, y porque vio su valentía. Kaya le dice que no se preocupe por ella, ahora podrá cuidarse a sí misma y estudiar para ser doctora. Entonces lo despide con un recolino beso, esperando algún día escuchar las aventuras reales del Capitán Usopp. ¡Ay, el amor! Es así que nuestros héroes parten en el Going Mary a un nuevo destino. Sin embargo, vemos que Kuro se escapó en un bote. Kobe se disculpa con Garp por dejar escapar a Luffy, aunque el biselminante le dice que hizo lo que tenía que hacer, es decir, sacarlos de la isla. Usopp presenta su prospecto de bandera, hasta que de repente son atacados por Garp, y Luffy menciona que ese es su abuelo. ¡¿Cómo?! Vemos un flashback, cuando Luffy era niño, su abuelo siempre quiso que sea un marino, y rechazaba su idea de ser un pirata. Ahora, Garp sigue atacando, entonces lanza una potente bola de cañón con su mano, y Luffy la regresa inflando su cuerpo. De esa manera, Luffy y su tripulación escapan a través de la niebla, hasta que llegan al Baratti, un restaurante en medio del mar, así que se meten para comer. En la cocina conocemos a Sanji, un excelente cocinero que prepara un nuevo platillo, pero al capitán y chef del barco llamado Seth no le agrada su preparación, y lo tira a la basura, mandando a Sanji de mesero. L ve a dos comensales peleando, y los detiene pateándolos, ya que además de cocinar excelente, es muy bueno peleando. Luego va con Luffy y sus amigos para recibir su pedido, y alaga a Nami. Garp llama a Mihawk, uno de los siete guerreros del mar, el mejor espadachín del mundo, que posee una gran espada, y es sumamente buscado. El vicealmirante le encarga que capture a Luffy con vida, cueste lo que cueste, y todo esto es escuchado por Kobe. Aquí vemos la destreza de Mihawk, al acabar con la vida de un buscado pirata. Luffy paga la cuenta con un pagaré, o sea que cuando encuentre el One Piece, regresará y pagará su deuda. A Seth no le gusta la idea, y lo manda a lavar platos para pagar la cuenta. Sanji vuelve a discutir con Seth, porque al parecer estos dos se llevan muy mal, y Luffy prueba la comida de Sanji, la cual le sabe deliciosa. Por la noche, Nami consigue un contacto para viajar sola a las islas Konomi, a la mañana siguiente. Entretanto, Kobe limpia la cubierta, y le pregunta a Helmepo si sabe quién es Mihawk. Él responde que es el mejor espadachín, uno de los siete guerreros del mar. Esos piratas aterrorizaban a todo el mundo. El gobierno mundial debía capturarlos, y en lugar de eso, decidieron hacer una alianza con ellos para que les hagan el trabajo sucio, y a cambio, los siete piratas tienen libertad total. Kobe se entera que el mundo funciona de forma diferente, incluso la marina hace cosas ilegales. En la cocina, Sanji le cuenta a Luffy que Seth es un viejo amargado celoso, que no lo deja cocinar a gusto. Entonces, le habla de su sueño, en el cual es encontrar el azul infinito, un lugar mítico donde se cruzan los cuatro mares, el mar del este, del oeste, norte y sur. Nadie sabe dónde está, pero se dice que ese lugar tiene ingredientes desconocidos, un paraíso culinario para cualquier chef. De pronto, aparece un pirata muy debilitado que muere de hambre, y Sanji decide cocinar para alimentarlo, sin importar lo que le diga su jefe. Lo que deja impresionado a Luffy, quien le pide que se una a su tripulación, porque necesita un buen cocinero para encontrar el One Piece, aunque el pirata débil le recomienda que no lo haga, ya que es muy pegriloso. Kobe llega con Garb para encontrar respuestas, no comprende cómo puede hacer tratos con un pirata buscado para capturar a Luffy. O sea que hay piratas que reciben diferentes tratos y reglas? Para él, todos deben tratarse igual ante la ley. Garb cuenta que hace 50 años se unió a la marina. Era un chico ingenuo, pero tuvo que adaptarse, porque el mundo no es sencillo, ni mucho menos justo. Kobe lo entiende y debe aprender a vivir con ello. En el bar, Mihawk escucha a Usopp contar sus fantásticas historias, y este lo lleva a conocer a sus compañeros. Allí Mihawk pregunta por Monkey D y Luffy. Zoro lo reconoce como el gran espadachín famoso, entonces lo reta un duelo a muerte, para saber quién es el mejor del mundo, ya que ese es su mayor sueño. Mihawk acepta el reto, se enfrentarán a la mañana siguiente, y luego acabará con Luffy. Después de eso, Luffy se entera que Zoro retó un duelo a un poderoso guerrero del mar, que por cierto fue enviado por su abuelo para capturarlo. Nami no quiere que lo haga, pues cree que Zoro no tiene ninguna oportunidad de ganar, y va a estirar la pata. Pero Zoro quiere hacerlo sí o sí. Luffy recuerda las palabras de Zoro, o sea que le prometió a alguien convertirse en el mejor espadachín del mundo, y lo logrará venciendo a Mihawk, quitándole su título. Así que no puede interponerse en su sueño, y Zoro está más decidido que nunca. Entonces, Nami recoge todas sus cosas, incluso guarda el mapa, y por la mañana está lista para marcharse sola, abandonando a sus compañeros. Por su parte, Zoro y sus nakamas llegan al punto de duelo para iniciar el reto. El guerrero Mihawk saca su pequeña espadita, que será suficiente para derrotar a Zoro, quien por el contrario saca sus dos espadas, y comienza la batalla. Zoro no puede ganarle, hasta que Mihawk lo apuñala, y vemos que Nami decidió no irse, llegando para presenciar la pelea. Zoro no quiere rendirse, porque tiene una promesa que cumplir, y Mihawk decide sacar su espadón, para derrotarlo con honor. Entonces, Zoro usa su estilo de tres espadas. Sin embargo, eso no es suficiente, y dos de ellas quedan destrozadas. Sabe que ya perdió, y entrega su cuerpo, para que su rival lo ataque directamente, cayendo derrotado. Lo único que lo mantiene de pie es el poder de su voluntad. No estás consciente, y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Mihawk se entera que Luffy quiere ser el rey de los piratas, y lo ve muy interesante e impredecible, así que no lo captura. Deja vivir a Zoro, pero con una grave herida. Es pronto para que muera, y quiere que se haga más fuerte para su próximo duelo. En el piso, y derrotado con la espada de Quina, Zoro jura ser el mejor espadachín, y nunca volver a perder ante nadie. Luego de eso, queda inconsciente. Sus compas lo llevan para detener la hemorragia, y el viejo Zef y Sanji llegan para curarlo. Zef cose el gran corte en su pecho, y lo cubre con piel de pescado, un viejo truco de marineros. Pero eso no asegura que Zoro pueda sobrevivir. Por otro lado, Garp conversa con Mihawk, quien informa que decidió dejar escapar a Luffy. Quiere saber qué pasará con Luffy cuando entra a la gran ruta, porque le parece interesante. Tal vez su nieto sea quien encuentre el One Piece al final. Sanji se pone a cocinar, mientras Luffy limpia la espada de Zoro, y no desea comer hasta ver bien a su amigo. Entonces, Sanji cuenta que Zef era un pirata, capitán de los temibles piratas cocineros. Hace nueve años, Sanji chiquito era aprendiz de cocinero en un barco. Siempre pensaba en encontrar el azul infinito, y los demás se burlaban de él, diciéndole que ese lugar no existe. Hasta que de pronto invadieron los piratas. Sanji se escondió solito y fue encontrado por Zef, quien quería mandarlo con San Pedro. Pero el pequeño le dijo que no morirá hasta encontrar el azul infinito. En ese instante, la fuerte tormenta hundió los barcos. A la mañana siguiente, Sanji chiquito despertó en una roca en medio del océano. Solo vio a Zef, quien le informó que los barcos se hundieron, y solo ellos dos sobrevivieron. Lo único que les queda es esperar con fe que un barco aparezca y lo salve de morir. Zef le entregó un saco pequeño con comida, mientras él se quedó con el más grande. Entonces lo envió a vigilar al lado opuesto de la roca. Así pasaron los días. Sanji comenzó a sentir hambre y consumió poco a poco de sus alimentos. Una noche vio un barco, pero no lo escucharon. Así hasta que llegó el día 70. La comida se le había terminado hace semanas y tenía demasiada hambre, por lo que tomó un cuchillo y decidió atacar al viejo para quitarle su comida, que todavía debería tener, ya que se quedó con el saco más grande. Cuando lo vio, se dio cuenta que su saco estaba lleno. Entonces lo abrió, descubriendo que solo habían joyas y cosas de valor. Sanji no lo podía creer. ¿Cómo es que Zef seguía con vida si no tenía comida? Y allí, señores, es que descubre que el viejo pirata sobrevivió comiéndose su pierna. Porque al inicio le entregó toda la comida a Sanji para que sobreviva. Zef lloró diciendo que a pesar de que no lo conocía, lo hizo porque compartían el mismo sueño de encontrar el azul infinito, que es 100% real, no fake. Quizás Zef no lo puede encontrar porque se le termina su tiempo, pero tal vez Sanji sí, y necesita que cumple ese sueño por ambos. A pesar de ser un viejo renegón y terco, Zef es un buen hombre que aprecia a Sanji. Sacrificó un miembro para salvarlo, actuando como un verdadero capitán y tomando una difícil decisión. Luffy pasó por algo similar cuando Shanks perdió el brazo por salvarlo, y es algo que él también haría como capitán, con tal de salvar a Zoro. En el barco de la marina, Garb le dice a Kobe que Luffy es su nieto. Pasó años entrenándolo para que sea un marino de bien, pero Luffy nunca lo escuchó ni le hizo caso. Kobe le responde que Luffy tiene su propio criterio, él no sigue las reglas porque siempre ha sido un pirata y siempre lo será, así que Garb parece que por fin dejará en paz a su nieto. Pronto, el hombre pez Arlong y sus secuaces llegan al Barati para comer y buscar a Luffy, aunque Zef les dice que no conoce el chico sombrero de paja. Zoro aún no despierta, vemos que Luffy y Usopp lo cuidan, hasta que Nami les informa que los piratas de Arlong llegaron al Barati y deben escapar porque quieren el mapa. Sanji tiene que proteger el barco y Luffy decide apoyarlo pues no piensa escapar. Nami le informa que Arlong tiene la mayor recompensa en el mar del este y es altamente peligroso, pero Luffy ya tomó su decisión, por lo que va con él y pregunta cómo le encontraron, a lo que Arlong responde que fue con la ayuda de la cabeza de Baggy. Lo que sucede es que el payaso había escondido su oreja en el sombrero de Luffy y todo ese tiempo los ha estado escuchando. Zef dispara a Arlong y eso desata la furia de los hombres pez que lo madrean, así que Sanji se encabrona y comienza a pelear con ellos, pero no es suficiente. Entonces es el turno de pelear de Luffy con sus ataques elásticos. Sin embargo, Arlong lo manda a volar fuera del restaurante. El chico de goma no se rinde y continúa peleando, hasta que Arlong está a punto de acabar con él. Pero Nami aparece para detenerlo, diciéndole que ya tiene el mapa y se lo entregará, revelando que tiene un tatuaje de pez sierra, porque ella forma parte de los piratas de Arlong y todo el tiempo estuvo con Luffy solo para conseguir el mapa. Nami le dice, mano, lánzalo al océano y que el mar se encargue de matarlo. Así es como Luffy está a punto de irse con Mamacoco, pero es salvado por Sanji. En otro lado, el vicealmirante Garp le dice a sus cadetes que su misión ha cambiado. Sabe que Luffy nunca se rendirá y los capturarán ellos mismos para llevarlos ante la justicia, lo que asusta a Kobe. Más tarde, Sanji ayuda a arreglar el restaurante, pero el viejo Zef no quiere que lo haga y desea que se largue de su barco. Allí discuten y Zef le dice que no renuncie a su sueño y se vaya a buscar el azul infinito. Al final de la discusión, Sanji toma la decisión de irse con Luffy. Pronto, Zoro despierta luego de unas palabras de aliento de Luffy y le jura a su capitán que estará a su lado como su primer oficial hasta que encuentren el One Piece o mueren el intento. Ahora, la misión es buscar a Nami y recuperar a su tripulación, así que se preparan para marcharse y Sanji se une a ellos como el cocinero del barco. Cuando el Goin Merry parte, Sanji se despide de Zef, agradeciéndole por salvarle la vida y por apoyarlo todos esos años. Gracias por apoyarme con toda mi mierda estos años, viejito. Jamás te olvidaré de Zef. Pero, ¿cómo encontrarán a Nami si no saben dónde está? Pues Luffy tiene la respuesta. Resulta que tiene la cabeza de Baggy que dejaron los hombres pez y él los guiará, pues también quiere llegar a ese lugar para recuperar su cuerpo y pronto llegan a las islas Konomi. Nami está en el parque Arlong y entra a la habitación donde pasaba horas y horas trazando mapas de los mares, ya que es una de sus habilidades. Vemos un flashback de lindos recuerdos de Nami cuando era niña, junto a su hermana Nojiko y su madre adoptiva. Un día robó un libro de mapas porque le pareció interesante, pero cuando su madre la descubrió, Nami se puso rebelde, le dijo que odiaba ser pobre y odiaba todos los días comer mandarinas. Ella no es su verdadera madre y Nojiko no es su verdadera hermana, por lo que su madre le dio un sopapo para callarla. Lo cierto es que la doña pertenecía a la marina y años atrás tenían una batalla con unos piratas, pero ella se separó de sus colegas. Estaba herida y con hambre hasta que encontró a las indefensas niñas y decidió vivir para cuidarlas. Ahora Arlong llega con Nami y le agradece por trabajar para ella y hacerle todos esos mapas que le permitirán conquistar los mares. Nami le entrega el mapa a la gran ruta y él le encarga un trabajo de ir a cobrar el tributo a la aldea Kokoyazi, su aldea natal donde todos la odian. Entre tanto, Garb y su tripulación llegan al Baratti para pedir información sobre Luffy, sombrero de paja. Luffy y sus nakamas llegan a la aldea Kokoyazi que está destruida. Ven que los aldeanos reúnen dinero para pagar el tributo y justamente Nami llega para cobrarles. Allí se encuentra con su hermana quien la desprecia. En el pasado, Nami devolvió el libro al jefe de la aldea, el señor Genzo, quien la perdonó. Justo ese día llegaron Arlong y sus piratas para apoderarse de la aldea, aterrorizando a todos. Ahora Genzo le entrega a Nami la recaudación de dinero que no es suficiente y quiere que reúna más. Nami se acerca a Luffy para decirle que no es la Nami que él pensó y no quiere la ayuda de ellos, pues solo los engañó para obtener el mapa. Luffy le pregunta a Genzo por la chica de cabello azul y así obtienen la dirección de su casa que está al final del huerto de mandarinas. Al principio no son bien recibidos por Nojico, pero cuando Sanji le cocina, pues accede a soltarles información sobre Nami. Por la noche, el capitán de la marina, Nesumi, que vigila esas islas, llega al parque de Arlong para cobrarle tributos por dejarlo tranquilo y hacerse de la vista gorda ante sus crímenes. Nojico cuenta la historia de Nami. El día que Arlong llegó a su aldea, su madre las escondió debajo del piso. Arlong ingresó a su casa y cobró el tributo por su madre. Sin embargo, el hombre P se dio cuenta que habían más personas viviendo con ella y debía pagar más, pero eso era lo único que tenía su madre, por lo que el dinero que pagó fue para salvar la vida de sus hijas y Arlong eliminó a la doña delante de las pequeñas. Aún así, Nami terminó trabajando para él, pero Luffy sabe en su corazón que Nami es buena. Arlong le paga al capitán para que sea discreto con sus crímenes y luego Nami le hace recordar a Arlong sobre su trato. Lo que sucede es que Nami debe pagarle 100 millones de berries y ahora que reunió esa cantidad, va por el dinero. Sin embargo, Arlong planea algo terrible. En el bar del Barati, Kobe le chismose a Helmepo que Garb es el abuelo de Luffy y ellos se enteran hacia donde fueron. Mientras tanto, Seth le dice a Garb que Luffy es especial, le recuerda a Gold Roger, pero Garb no quiere que termine ejecutado así. Llega Kobe por informarle al biselmirante que Luffy está en las islas Konomi, por lo que irán a ese lugar. Por la noche, Nami va a la tumba de su madre para desenterrar el tesoro que por tantos años ha robado para pagarle a Arlong. Justo allí aparece Nojiko y se molesta al verla porque escondió sus robos junto a la tumba de su madre. Vemos que en el pasado, Nami chiquita le propuso un trato a Arlong. Se uniría a su tripulación para ayudarle a hacer mapas de los mares, con la condición de que en el futuro le venda la aldea a Coco y su libertad. Y Arlong prometió hacerlo por la cantidad de 100 millones de berries. Ahora que ya reunió el dinero, puede comprar la libertad de toda su aldea. Nojiko por fin entiende sus razones. Todo ese tiempo solo quiso salvarlos y no pidió ayuda a nadie para no arriesgarlos, aunque eso implique que la odien. En ese momento llega el capitán Nezumi para confiscar el dinero que posee porque lo consiguió de manera ilegal. Nami se da cuenta que en realidad fue enviado por Arlong, ya que ese pinche hombre pez no va a cumplir su palabra y es así que Nami se queda en la pobreza. Arlong le da un discurso a su tripulación diciendo que los hombres pez vivieron marginados, humillados y esclavizados, pero resulta que son más poderosos que los humanos, más veloces y más voraces. Han construido sus propias ciudades, no se rendirán ante ellos y con el mapa de la gran ruta reclamarán sus perdidos derechos, pero antes quemarán la aldea Coco para demostrar a los humanos cuál es el lugar que se merecen, o sea por debajo de ellos. Nami corre y corre, pero no logra alcanzar a quienes se llevaron todo su dinero. Odia a Arlong con todas sus fuerzas y se apuñala el tatuaje, hasta que es detenida por su capitán Luffy, quien nunca la abandonó y esta vez Nami le pide ayuda. El capitán le pone su sombrero de paja, está encabronadísimo, dispuesto a ayudarla y partirle su madre a Arlong con la ayuda de toda su tripulación, hasta que se dan cuenta que en la aldea Coco arde en llamas. Los chicos llegan a la aldea que ha sido completamente quemada por los hombres pez. Nojiko, Genso y los aldeanos llegan para pedirle perdón a Nami por su sacrificio y ahora quieren luchar por su libertad, aunque Luffy y sus amigos dicen que esa también es su batalla. En el barco de la marina, el capitán Nezumi se encuentra con Garp para darle la bienvenida a esas islas. Le informa que están tras los pasos de Arlong, pero hay una nueva banda de piratas con un tipo de sombrero de paja que son peligrosos y queman aldeas, aunque Kobe sabe que eso no es verdad. Luffy y sus amigos llegan al parque Arlong para iniciar la gran batalla. Zoro, Usopp y Sanji se quedarán para derrotar a los hombres pez, mientras que Luffy y Nami ingresan al castillo para buscar a Arlong. Nami y Luffy llegan al cuarto de mapas donde ella fue encadenada desde niña y roban el mapa a la gran ruta, hasta que de repente aparece Arlong. Por otro lado, Usopp le dispara un hombre pez que luego comienza a perseguirlo por el bosque. Arlong planea guiar a los hombres pez a una revolución para que los humanos conozcan la humillación y utilizará los mapas que trazó Nami para conquistar los mares, ya que siempre la usó para sus malvados fines. Luffy está encabronadísimo y rompe su espada sierra, porque Nami no es una herramienta para ser usada, es una persona con sueños e ilusiones que Arlong le arrebató. Por esa razón lo hará a pedazos, ya que nadie se mete con sus amigos. Nami se va con el mapa, ya que comenzará el segundo round contra Arlong. Zoro y Sanji siguen luchando, liberan la cabeza de Baggy para que regrese con su cuerpo y el payaso aprovecha para escapar. Mientras tanto, Usopp se hace el muertito para despistar a su perseguidor y aprovecha una oportunidad para usar su tirachinas con una estrella explosiva. Y como el tipo pez suele estar con su botella de alcohol, pues queda chamuscado. El capitán Usopp lo derrotó, aunque nadie estaba ahí para presenciar su hazaña. Kurubi, el hombre pez karateka, llega para enfrentarse a Zoro y a Sanji. Este es sumamente poderoso y los derriba sin mucho esfuerzo, aunque Sanji no permite que Kurubi hable mal de Nami y lo derrota a punta de patadones. Los cuatro nakamas se vuelven a reunir. Mientras tanto, dentro del castillo, continúa la batalla entre Arlong y Luffy. El hombre pez es demasiado poderoso y al chico de goma se le ocurre una idea, destruir las columnas del castillo para debilitarlo. Luego usa su metralleta goma goma para madrear a Arlong. Y después su ataque de hacha goma goma, derrotando a Arlong de una vez por todas y derrumbando la edificación. Afortunadamente, el capitán sombrero de paja logra salir con vida para decirle a Nami que no está sola. Por la noche, vemos a Nami muy contenta. Los aldeanos celebran que por fin son libres, mientras Usopp cuenta sus valerosas historias de cómo derrotó a Arlong y a los hombres pez. Y en lugar de desmentirlo, Luffy hace una barra por el valiente capitán Usopp. Para tumbar la fiesta, llega el bisalmirante Garp y ordena capturar a los piratas sombreros de paja. Kobe se niega a obedecer las órdenes porque sabe que ellos no destruyeron la aldea y Helmepo lo apoya en su decisión. Garp habla con Luffy, diciéndole que muchas veces le ofreció la oportunidad para que sea un marino respetable, pero en su lugar decidió convertirse en pirata. Ahora debe rendirse de una vez o que le demuestre de que está hecho. Luffy intenta atacar a su abuelo, pero el anciano es muy poderoso y lo madrea. Como último recurso, Luffy ataca con su cohete goma goma, pero ni siquiera eso funciona. El abuelo le dice que la gran ruta no es para niños y que todavía no está listo. Sin embargo, Luffy le responde que jamás abandonará su sueño. Irá a la gran ruta, encontrará el One Piece y será el rey de los piratas. Esa determinación y esa sonrisa hicieron pensar a Garp, quien recordó a Gold Roger y decide dejar tranquilo a su nieto para que continúe su sueño. Garp sabía que jamás lo haría cambiar de parecer porque Luffy es muy terco, igual que él. Todo eso fue una prueba para asegurarse que lo tenía claro y ver qué tan listo estaba. A partir de ahora le dice que estará solo, aunque Luffy responde que no, pues tiene a sus compas. A la mañana siguiente, Nami visita la tumba de su madre contándole que ya es libre y se hizo un nuevo tatuaje. Después, Kobe llega con Luffy para enseñarle algo y es que Luffy ya tiene su propio cartel de búsqueda con la mayor recompensa en el mar del este y se pone recontra emocionado porque es lo que siempre ha querido. Allí ambos amigos se despiden, Luffy deseándole que sea un gran marino y Kobe deseándole que sea un gran pirata. El chico de goma va con sus compas para enseñarle su cartel. Yusop se pone muy feliz porque salió en la portada y también es famoso. Ahora están listos para emprender su viaje hacia la gran ruta marítima. En los periódicos se publicó el póster de Luffy y todos aquellos que lo conocieron en su aventura ven su foto sabiendo que está encaminado a cumplir sus metas. Baggy también ve el cartel y se conoce con Alvida quien quiere vengarse de Luffy. Por su parte, el vicealmirante Garp ve que su nieto ya es un hombre buscado. Kobe y Helmepo llegan con él para recibir su castigo por desobedecerlo, pero Garp les dice que seguir órdenes no los hace unos buenos marinos en seguir su propio código de justicia y ellos hicieron lo que creyeron correcto. Por ende, los entrenará personalmente. Qué bueno, quizás pueda tomarse como un castigo porque será un entrenamiento muy duro. Kobe desea convertirse en un marino digno de enfrentar a alguien como Luffy y Helmepo quiere demostrarle al mundo que Zoro no es el único que sabe usar espadas. También quiere ser muy fuerte al igual que su amigo Kobe. Mihawk llega con Shanks y sus piratas para enseñarle el cartel de Luffy y todos alegran de que por fin lo ha logrado porque ahora es un capitán pirata y lo celebran. En el Going Merry, Luffy le da una sorpresa a Nami. Son árboles de mandarinas para que se sienta como en casa y también le dan una sorpresa a Luffy, pues ya tienen su insignia pirata de los sombreros de paja y con eso están listos para recorrer los mares. La navegante Nami dice que algo no tiene sentido en el mapa, pues al parecer la entrada a la gran ruta no está tan lejos, pero pareciera que hay un río que sube por una montaña. Bueno, Luffy no se preocupa por eso, porque de eso debe encargarse su navegante. Finalmente, los piratas sombreros de paja se juntan para la despedida. Se reúnen alrededor de un barril y Sanji promete encontrar el azul infinito. Luffy promete ser el rey de los piratas. Zoro promete ser el mejor espadachín del mundo. Nami trazará un mapa de todo el mundo. Yuzo promete convertirse en un valiente guerrero del océano y nada ni nadie los detendrá para cumplir sus sueños en la gran ruta. De esta manera termina la primera temporada de One Piece. En la última escena, alguien misterioso observa el cartel de Luffy y lo quema con su puro. Este personaje se trataría de Smoker, el cazador blanco, un vicealmirante de la marina que tiene el poder de una fruta del diablo. Bueno, los que siguen el manga y el anime ya saben de quién se trata. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que youtube te notifique cuando suba nuevo vídeo. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.